Vamos a continuar la tarde, esta tarde que tiene muchas cosas lindas, que traen su cultivo, su música en su querida tierra. Son populares, están deslizados dentro de la música del litoral. Son de capital corriente y los recibimos como ellos se merecen. Aquí están las voces de Italdí. Los aplausos, vamos, a ver los aplausos, vamos, a poner aquí en la tarde, los populares de corriente y las voces de Italdí. ¿De pachecitos? ¡Vamos, Carlos, todavía! ¡Vamos, Carlos! 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 ¡Las dos sentencias! ¡Vamos, Carlos! ¡Las dos sentencias! ¡Mi sueño es tenerte! ¿No será ya un sueño? Estar a tu lado, en fe de cerida, por la realidad No me dejes solo, la noche está oscura, la nueva cerida Levantate ya, a mi tuve esta gran pasarela Que esta vida mía te abrazó por abajo Si tengo la dicha de que tú me quieras Tendrás para siempre un amor real ¡Aplausos, aplausos chicos! ¡Aplausos! 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 ¡Adiós! 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 Recuerda, vida, que ya tarde nos encontramos juntos los dos. Septiembre, nueve, noche, día, verano, de noche, el amor. Cantando triste y abandonado quedó tirado mi corazón. Y el día que yo te sigo, adiós, mi hermana, yo te abrigo. ¡Adiós! Y yo que tanto te adoraba, hoy mi amada se me acabó. El suco se me abuso, se me abuso, y tú miraste me perdido. ¿Por qué pensaste de mí, mi vida dejando herido mi corazón? Todas las hojas, todas las ruedas, con mi cariño se marchitó. ¡Adiós! 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 Mais! ¡Adiós! 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 se dedica a ti, señores y señores, para la vía barco. El que afloja pierde, ¡vamos! 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 ¡Chiricá, compañeros! ¡Sigue las voces de mi señoras y señores! Fuiste pincha de mi abuelo, no regaucho chiripa Parece prenda del cielo, te pido por mi campana Y ahora solo a misa fuiste, tu manito rendió Y cuando el triángulo te limpia, mi gusto se encuadó Por la tradición de nuestra nación, amos mi cancillo Luchiste pincha de mi abuelo, llenando su arena, feliz en mi suelo Agente de San Luis de Palmar De mi patria los salvó, tu hicimos el corazón Y en sus recuerdos mejor, chiripa, sos tradición Sus ojos tengo y yo dejado, nadie te señaló amor Y a despecharte la mano junto yo, con patadero Con mi chiripa, mi guayalbón y mi palacán Y al sol no lamento, no tengo tormento Ya fue el sufrimiento ¡Va, mi río, el pano! 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 Buenas tardes, nosotros muy felices Gracias por el recibimiento de siempre Muchísimas gracias